Mi negocio de Tera Percussions no está produciendo instrumentos de percusión en la mano. No se produce ahora tanto en el local como en el internacional. No está ganado pedido de música internacional porque... Vamos a decir, no es producto nada que no está ganado fácil en un store. Por ejemplo, Marín Bulán, un poco tradicional de Cuba que no está ganado fácil en un store. No se trata de instrumentos así. Entonces, no se exportan en ganas. Eso es lo que refleja nuestra especialización. Pues, en instrumentos de percusión, no está en la fase de un store. Entonces, no se toma bastante, no se trae, no se distribuye. A mí participando en un evento de VINIT, que se llama Entrepreneur Award, es una experiencia increíble. Esto es bastante nerve-wracking. Pero, esto es bastante un challenge para mí. Normalmente, si no te gusta salir para el papel de la gente. Pero, esto es bastante necesario para mí, prove mi mes. Entonces, lo he hecho con una ganas. Y se ha dado un boost. Y ahora que me tenga confianza para hacer cualquier cosa. Entonces, no lo he conocido en general. Entonces, no lo he conocido en todas las organizaciones. A todos los proyectos. Y no lo he apoyado a mí desde el día uno. Como he escribido en mí. Pasa por mí que soy una magnitud de este proyecto y el impacto que tiene tanto para mí como en el negocio. El negocio empieza a confiar más. Y si me lo puedo hacer de dos, me lo puedo hacer. Gracias. El resultado para que el negocio participo en la CREATE, FIALMENTE, PANAROA, TAPA, TAPA. Y nunca me da... ¿Panera me explicar? Mi arranca la confianza necesaria de mi mes, del producto que me da ofrecer. Pero es una de las otras personas que tienen dudas. Como me ame, como mucho me traje un instrumento en el negocio. Es un hobby. De manera que me piensan que el producto no tiene calidad para ganar un premio de tal magnitud. Y los clientes, por lo tanto, en la CREATE, comenzaron a querer. Pero lo cual también, a suerte, está pasando. Ahora, mi cliente internacional mira como ganan el premio del mercado a Habri. Y ahora, es muy importante que nosotros distribuimos con una distribución en California. Para que nos instrumentos de la CREATE, con nuestra compañía, con nuestros instrumentos. También lo que nos instrumentos de la CREATE. Y ahora, que nos instrumentos de la CREATE promueve las costas de la CREATE. Entonces, yo estaba viendo una cultura en la hora que me hubiese que metí en Dr. Marguerite y Martín de mi cliente listo, pierna y se dice que es percusionista de Dom Amar, metí en la mano de Paquita de Rivera, David Sánchez, no me arrojé. Entonces, otra cosa es que me hubiese confianza con él a poner después como ganar a jugar aquí. Para mí, lo cual te va a estar importante, no matter what, querer de momento, go for it. Si me sueña con él, si me vive en momentos y no me se duda en un momento. Go for it. That's it, that's it, that's it.